Hola mis amores, como están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal, gracias por pasar Hoy tenemos muchísimas noticias nuevas de RuPaul's Drag Race Así que vamos entonces a comenzar inmediatamente Recuerden que en la descripción del video están todos los links a las redes sociales donde puedes encontrarme Suscríbete a este canal, te lo voy a agradecer de todo corazón Y entonces comenzamos con el video de hoy Quiero invitarlos a que disfruten de Toma Mi Dinerita Un proyecto mexicano que están llevando a cabo los influencers Pepe y Teo Que son como ustedes saben estos personajes épicos de la plataforma de YouTube Ellos pues entonces han abierto una convocatoria para que 25 dragas mexicanas compitan Donde en cada episodio pues ellas van a estar ganando propinas Tanto de quizás Pepe y Teo como también de la propia audiencia No tienes que ser muy reconocida Puede ser de hecho una persona que acaba de comenzar que ni siquiera tiene un pelo que ponerse Pero lo que están buscando es el hambre de escena Las ganas, el empeño, el talento Aunque quizás no contemos con los medios para vernos espectaculares Pero bueno, van a ser 25 chicas A mi me parece que ya el primer episodio Donde más o menos ustedes pueden al menos ir conociendo a las seleccionadas está disponible Así que los invito a que pasen por el canal de Pepe y Teo Y chequen Toma Mi Dinerita Creo que entre las personas que quedaron está mi hermana del alma querida Soronasti O sea, hay mucha gente bien conocida Como también hay personas que no todos sabemos necesariamente quienes son Pero se les está dando esta plataforma y esta oportunidad Así que vayan y disfrútenlo y así pues tienen algo que hacer y algo de que disfrutar En lo que finalmente se deciden a lanzar la tercera temporada de La Más Draga Y ya que estamos hablando de competencia también hemos conocido que RuPaul junto con Michelle Carson La actriz Royale y Raven estarán compitiendo en el Celebrity Family Few Un show de televisión donde van a tener que contestar preguntas de conocimiento A cambio de ganar dinero Las personas de verdad están muy ansiosos de ver que va a pasar en este episodio Con la familia de Drag Race Aunque muchos a manera de comedia han dicho que de seguro Vamos a perder y a quedar de segundos porque Raven forma parte del equipo Y continuando con los programas de televisión Hoy hay mucha televisión de por medio También se ha conocido que Bagachips Una de las finalistas de Drag Race UK Que de hecho había participado en una temporada de MasterChef En este caso vuelve al reality show del MasterChef Pero en la categoría de los celebrities Ahora regresa como una estrella al show Obviamente teniendo bajo su manga no solo la participación en este mismo proyecto En su versión regular Sino también como ya una estrella consagrada de la televisión A raíz de su participación en Drag Race UK También conocimos que Lana del Rey está atravesando Digamos que una etapa de cancelación Ya que como ustedes saben La artista ha estado posteando en sus redes sociales Ciertos comunicados Donde ella critica como las personas pues apoyan a otras artistas Sin embargo cuando se trata de ella La catalogan muy mal De lo que es de que si ella alenta en sus canciones Normalizar lo que es el abuso, la violencia Pero Katia, una de las más queridas en la historia de Drag Race Ha venido por el culito de Lana Y le ha dicho mi amor de todo La regañó diciéndole que por qué posteaba ese tipo de cosas Que por qué tenía que fomentar Vuelvo y repito Todo esto de lo que es normalizar el abuso Y lo que es la violencia hacia la mujer De por qué hay que quedarse uno callado De decir ok golpeame que no diré nada Y es como que eso es lo que quizás ella como que promueve Según la critican en sus canciones Katia le dijo que a pesar de que ella se puede identificar Con su personaje, con Lana Como por ejemplo ser muy impulsiva Y no tener filtros Pero que de todas formas ella piensa De que lo que Lana ha comunicado Es un poquitico como que demasiado fuerte Que mejor hubiera sido dejarlo guardado En la gaveta Pues Katia asegura de que ya casi Del Rey ha perdido a ella Como una fanática O sea que Katia dijo de que Como ya Lana es tan distinta Y tan diferente A esa Lana de la que ella se enamoró Como artista hace mucho tiempo atrás Pues Katia entonces como que dice Que ya le está perdiendo un poquitico Como que ese respeto Ese cariño Y ese estatus de fan Y otra fan decepcionada Es Ariel Versace Quien ha llamado públicamente a contar En Twitter a Bob The Drag Queen Porque en un podcast Al parecer Bob no se expresó para nada bien De Ariel Bueno la cuestión es Que Ariel rebusco Entre los tweets Que ella había hecho De hace mucho tiempo Uno en el que le tiraba Flores y pétalos de rosas A Bob The Drag Queen Y lo retuitea con comentarios Diciendo que Cuanto habría que editar De ese tweet Con el paso del tiempo Y a como ella piensa Hoy en día Obviamente Entonces Bob The Drag Queen Le llamaron a contar Y le dijeron Mira Esto lo puso Ariel sobre ti Parece que ella se puso Un poco molesta Se ofendió con lo que tu dijiste Y al parecer Porque es como que Digamos que Ariel Y también muchas personas Se lo tomaron Como que era como Una especie de bullying Como que Bob Estaba burlándose de ella Le estaba bulleando Le estaba como que Queriendo hacer Sentir mal Públicamente Bueno la cosa es que parece Que Bob The Drag Queen De cierta manera Es como que Analizó la situación Y si vio Que había como que Metido un poco la pata Y bueno La cosa es que Terminó pidiéndole Literal Perdón A Ariel En Twitter Yo la verdad Siento de que Es un chiste Yo escuché lo que Bob dijo Y se notaba A mil leguas De distancias Que era broma Era humor Era como una especie Del humor Que es muy crudo De Bianca de Río Pero obviamente Un poco más liviano Más suave Ya que Bob no es tan ácida Pero o sea Yo si tomé la referencia De que era humor Pero bueno De todas maneras Bob le pidió disculpas En fin Que dejen ustedes saber Que hubieran hecho Si se hubieran mantenido firmes En que fue un chiste No tengo por qué pedir perdón O si hubieran dicho Coño El fulara no lo entendió Perdóname Mira nada Que estoy que lo otro En fin Yo personalmente No le hubiera dicho nada Es mi comedia Y no hay por qué justificarla Y ha llegado el momento Del plato fuerte De el video de hoy Como ustedes saben Lamentablemente Hace unos días Atrás George Floyd Un afroamericano Un hombre joven Un hombre que le quedaba De verdad Mucho por vivir Fue lamentablemente Asesinado Por un miembro De fuerza policial En Minneapolis El pueblo está En estos momentos Casi que Digamos que tirado Para las calles Estamos casi que Al punto De una guerra civil Porque no solo La comunidad afroamericana Sino también El pueblo en general Desaprueba totalmente Este hecho Estuvieron dándole Candelas a la estación De policía Estuvieron también Asaltando Centros comerciales Porque en esa ciudad Ahora mismo La cosa está Caliente Y obviamente Las redes sociales No se quedan atrás De hecho Muchísimas queens De drag race Han estado Abiertamente Criticando Todo lo sucedido Y no solo Han sido Las afroamericanas Como Bob De drag queen De Vicen Shea Coulee Sino también Gente que incluso Normalmente Como que no se meten Tanto en política Como por ejemplo La actriz royale Quien dijera Nosotros vamos A parar De estar molestos Cuando ellos Paren De matarnos Un statement De verdad Muy poderoso Por el cual Yo siento Mucho respeto Y apoyo totalmente A la actriz Porque es verdad De que esto Es algo Que ocurre Comúnmente Acá en los Estados Unidos De América Esto no fue un caso Aislado No fue algo Que sucede Una vez Cada mil años Esto es casi El pan nuestro De cada día Y de verdad Tiene que parar Sharon Needles Ha invitado A las minorías Que salga a las calles Y compren Un arma Gigi Goode Que si ustedes Recordarán Según ella Enajenada De todo lo que Estaba sucediendo Puso en su Twitter Que estábamos A dos días De la coronación De drag race Y que no Podía respirar Precisamente No puedo respirar Es la última frase Que con el Último aliento Dijo Antes de perder La vida George Floyd En las manos De la policía De Minneapolis Y como había Pues una guerra Con todo este tema Tanto en realidad Como en las redes Pues llamó La atención La frase Dicha por Gigi Y a nadie Se le ocurrió De que ella estuviera Enajenada Totalmente De la situación Lo que entonces Llevó A que esta Fuera cancelada Y pasara por uno De los escándalos Más graves Hasta el momento De su corta Carrera pública Y fuera No solo atacada Por los fanáticos Del show Sino por el Pueblo americano En general Fue tanta la controversia Que Gigi tuvo Inmediatamente Que borrar el tweet Pero de todas formas Las personas Es como que No le creyeron Mucho Porque como ustedes Saben Ella en momentos Casi que previos A este tweet Habían publicado En las redes sociales Fotos Donde estaba Reunida Con Jeffree Star Porque estaban Grabando Una colaboración Como ustedes Saben Jeffree Star Tiene un pasado De racismo Enorme Y hay personas Y hay personas Que aseguran Que aunque Él jura Y perjura De que ya no es Racista Es todo mentira Y él sigue Odiando A las personas De color De todas maneras Es cierto Y en eso De algo que me dijeron Si hay mucha razón Que si ustedes Se fijan Muchas queens De drag race Han ido a los estudios De Jeffree A grabar con él Pero nunca Ha ido Una reina Una draga Afroamericana Y ahora Gigi Goose Se suma A la lista De chicas De drag race Que van a hacer La cara Del gurú De belleza Es como que Dijeron No Ella lo hizo Adrede Fue a propósito Ella es una racista Y ella se está Burlando De las últimas Palabras que dijo Con vida George Floyd Entonces Obviamente Ustedes se podrán Imaginar Que esto todavía Fue como que Puso más fuerte Los ataques Y entonces Gigi terminó Haciendo El siguiente Statement En su cuenta De Twitter Quiero sacarme Algunas cosas De mi pecho Me gustaría Tomar algún tiempo Para discutir Mis recientes Luchas Respecto a las Responsabilidades Que han llegado A mi vida Con este tipo De plataforma Que se me ha Dado Como yo Mencioné Anteriormente Estar al día Con todo lo que Ocurre En la actualidad Ha sido De todo Menos Mis trajes De fuerza En mi día A día Yo de verdad Quiero dejar Bien claro De que yo No soy Apática Acerca de los Horrores Eventos Que están Sucediendo En un mundo Plagado Por la Desigualdad Social Y la Crueldad Yo pienso De que Todo Es tan Reprensible Y tan Enfermo Al punto De que A veces Es como que Me sobre Estimulo Por todo Lo que Sucede Y es Lo que Me hace A veces También Querer Gritarlo Todo Hacia Fuera También Encuentro Muy Difícil Para Hablar En Asuntos De Este Tipo Elocuentemente En Algunos Momentos Realmente Yo no Me Considero A mi Misma Calificada Para Contribuir A esta Conversación Sin embargo Mi Ansiedad No Puede Perdonar Mi Ignorancia Solo La Explica Como Yo Navego En Este Nuevo Estilo De Vida También Entiendo Que Parte De Mi Trabajo Es Mantenerme A mi Misma Informada Y Educada Cada Día Es Una Nueva Oportunidad Para Aprender Y Crecer Y Es Esta Oportunidad La Que Voy A Tomar A partir De Hoy Y En Lo Que Queda Por El Resto De Mis Días Estoy Más Que Afortunada Del Tipo De Audiencia Que Tengo Pero No Es Algo De Que Yo Estaría Con Este Tipo De Plataforma En Mi Vida De Hoy En Día Jamás Hubiera Estado Tan Desinformada Como Me En La Actualidad Pero Me Imagino De Que Al Final Del Día No Importa Que Lo Que Realmente Importa Es De Que Ahora Yo Tengo Que Tomarme El Tiempo Para Desarrollar Mi Voz No Solo Creativamente Sino También Políticamente Y Socialmente No Puedo Películas Favoritas Donde Dorothy Se Prepara Para Regresar A Kansas Y Glinda Le Dice De Que Ella Siempre Pudo Haberse Regresado Durante Todo Este Tiempo De Los Acontecimientos Que Sucedieron En El Filme Cuando Ella Le Pregunta Que Por Que No Le Había Dicho Esto Antes Ella Le Dice De Que De Todas Formas No Le Hubiera Creído Y Que Ten Que Que Aprender Por Sus Propios Medios Ahora Que Yo Tengo Que Aprender Estas Clases Por Mi Misma Créanme Así Lo Haré Yo Pido Respetuosamente Por Paciencia Y Entendimiento Mientras Continúo En Este Aprendizaje Crecimiento Y Cambio En Un Viaje En El Cual Todos Estamos Atrapados Como Ustedes Pueden Ver Ha Sido Un Rejuego De Palabras Que Probablemente Ni Ella Misma Escribió Pero Lo Que A La Gente Todavía Le Choca Es Que Siguen Sin Ver Digamos Que Una Disculpa Es Como Que Aquí Ella Más Bien Está Como Que Intentando Justificar Por Que Utilizó La Frase Y No Que Pide Perdón Por Haber Utilizado La Frase Porque Tuvo Que Tomar Entre Tanto Vocabulario Específicamente Una Frase Que Está Viral Y No Necesariamente Digamos Que Por Buenas Razones Entonces Es Más Bien Como Ella Queriendo Defenderse Que No Conoce De Lo Que Pasa En El Mundo De Que Ella Es Una Inculta Es Una Persona Que No Está Preparada Pero No Es El Tipo De Disculpas Que El Público Estaba Esperando Por Lo Que Todavía Le Sigue Loviendo Mucha Crítica Ella Como Para Limpiar Más Menos La Situación De Hecho Pues Ahora Está Supuestamente Apoyando La Campaña De Black Life Matter O Sea La Vida De Las Personas De Raza Negra Importa Que Es Una Campaña Que Ha Estado Por Años Pero Ahora También Está Tomando Muchísima Fuerza Debido A Estos Últimos Hechos Ella Por Supuesto Pues Ha Compartido No Solamente El Hashtag Sino También El Flyer Y Diciendo De Que Toda Esta Situación Debe Parar Ya Pero De Todas Maneras El Daño Está Hecho Al Punto De Que Muchas Personas Estaban Segurísimos De Que Por Algo Así Uno Podía Totalmente Perder Una Corona De Drag Race Pero Bueno Dejen Ustedes Saber Que Piensan Respecto A La Situación Visiten Todos Los Links Que Dejo En La Las Redes Sociales Donde Siempre Estoy Super Activa No Tan Pasiva Como Por Acá En Youtube Gracias Por Mirar Chicos Y Nos Estamos Viendo Muy Pronto En Un Nuevo Vídeo Chao